y aquí empieza mi nuevo vlog aquí aquí queda nuestro estudio como ni tan correctos y bueno digo que el fin de una era porque ya no vamos a grabar más aquí y ahí está nuestro post productor favorito salud de me encanta me encanta definiendo algo importante como lo es que vamos a comer que vamos a hacer cosas importantes ahí yo vengo este como decirlo ciudadano de a pie y tú eres la abogada yo diría que por el tipo de tela que tiene vino pelión este juguito se puede convertir en juguito de odio bueno pero brindemos por eso juguito de odio la unión entre un locutor un abogado un abogado y un locutor y en este maravilloso día quiero presentar a mi hermano de vida al 50% al dueño de este 50% de esta taguara y lo más importante no olviden que yo soy frondíbal gonzález winter serrano bienvenido gracias gracias frondíbal mira me seguiste el centro por fin voy a pedir un deseo también este pero antes quiero recordarles que estamos en todas las redes sociales como arroba ni tan correctos nuestro canal en youtube es ni tan correcto recuerden suscribirse activar las notificaciones para que sepan cada vez que sale un nuevo episodio es mi cuenta en instagram pero por qué voy a pedir un deseo el día de hoy porque en este maravilloso día coincidimos con una amiga íntima de esas que conozco yo de atrás bienvenida chaday aquí a tu poca como todo en esta vida hemos llegado al final pero no al final de ni tan correctos para eso tenemos 58 años más haciendo esto pero sí a nuestro espacio a nuestro estudio en la california gracias a todas aquellas personas que fueron parte de este proyecto en ese espacio gracias a todos nuestros invitados gracias a todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de ver nuestros vídeos allí y sobre todas las cosas gracias dios por el mejor equipo que tener siendo fran debel gonzález gracias 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 bless